De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo En Él está nuestra salvación, vida y resurrección Él nos ha salvado y liberado Cercanos a la Semana Santa, debemos terminar de preparar nuestro corazón Para celebrar el centro de la fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús El misterio pascual La Pascua tiene su origen en la Pascua Judía Donde se celebra la acción de Dios que ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto Los ha conducido cruzando el Mar Rojo y por el desierto hasta la tierra prometida y el pacto con Él La Pascua Judía es figura del acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo De ese éxodo que ahora Jesús tiene que hacer De pasar de este mundo entregando su vida por amor al Padre para resucitar Pero también es la experiencia de cada uno de nosotros Que unidos a Cristo celebramos y vivimos la Pascua Morir y resucitar con Él Esta acción de nuestra existencia la celebramos sobre todo en dos sacramentos El bautismo, donde morimos y resucitamos con Jesús Y la Eucaristía, donde participamos de esa entrega y de esa vida nueva que Dios nos da De esta manera nuestra existencia se convierte por un lado en un éxodo Un camino para dejar la esclavitud del pecado y gozar de la libertad de la vida nueva Y por otro lado nuestra vida es una existencia pascual Donde vamos dejando todo aquello que nos ata para morir y resucitar con Cristo De hecho al final de nuestra existencia viviremos ya nuestra Pascua definitiva Cuando a través del camino de la muerte moramos con Cristo para resucitar a la vida con Él Todo esto nos debe de motivar a preparar nuestro corazón Para celebrar en esos días esta entrega que Jesús hace por nosotros Y ese camino que todos debemos de atravesar Si no hacemos nuestro éxodo, si no realizamos nuestra Pascua No tendrá sentido celebrar la Semana Santa Y por eso oremos juntos Señor Jesús Dame la gracia de prepararme de la mejor manera posible Para la celebración de los misterios de tu pasión, muerte y resurrección Que realice mi propio éxodo Para pasar contigo de la esclavitud del pecado A la libertad de la verdadera vida Que la casa de mi corazón se llene Con la fragancia del perfume De la vida de gracia Amén 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 Gracias.